esta impresora es la impresora más pequeña que dicen y me gusta que es wireless puedes imprimir sin conectarla imprime escanea y también hace copias que parece que también puedes imprimir de fotos desde tu celular la tinta que usa que es algo muy importante esa de color es 65 y parece que también la tinta negra también es el mismo número lo primero que hay es el cable cuando se abre aquí viene la tinta gratis está la de negro pero la tinta de color o algo así un papelito de información sobre la tinta y si es la impresora más pequeña que he visto y la que he tenido viene con un plástico protector quiero mostrarles que había adentro instrucciones de cómo conectar la impresora si piensas deshacerte de ella que no la tires a la basura algo de reciclaje creo un paquete de programación las instrucciones de cómo usarla todo eso voy a usar esas tijeritas ah ah saca para afuera por aquí que sacas saque lo que vayas a imprimir las hojas aquí es donde va la tinta y por aquí es para sacar copias aquí adentro esos son los botones que va a indicar cuando la tinta esté un poquito baja para aprenderla para conectarla en el inalámbrico wifi así es como se ve de abajo no pesa mucho no sé cuánto pesará pero si pesa unos cinco libras o por ahí el próximo paso sería enchufarla o conectarla eso lo que voy a hacer aquí la conexión está acá en la parte de atrás también está como un enchufe para conectarlo creo que la computadora voy a seguir el paso a paso aquí y está para aprenderla y ya que haya aprendido entonces ya listo para ponerle la tinta voy a abrir los paquetitos y aquí es donde le vas a quitar esto ese es el negro aquí dice este es el negro aquí dice que es el de color y y y y y y y asegúrate que haga clic ya lo cierras y al siguiente paso puedes levantar aquí arriba aquí es donde va el paquete las hojas aquí van las hojas y de allí vas a bajar la aplicación a tu celular o a tu computadora para imprimir las cosas que quieras imprimir así que mira y aquí está la computadora y no está conectada absolutamente es inalámbrico y aquí está la hoja que acabo de imprimir y y y y y y